Compañanos a la noche del estadio Estamos tramititos para el freno, loco Que será lo que se ha rocido esta noche Palmas, palmas, levanten las palmas Levanten las palmas, levanten las palmas 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 ¿No me imaginas cuántas veces en mis sueños me he tenido Abrazada a mi cuerpo, compartiendo mi nariz Levanten las palmas 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 Fuiste de mirar sin haberte poseído Cante, cante, cante mujeres A la noche de toda la vida Con el rey, con el rey, con la fe de la vida Tú, 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 tú Y la noche, el que no hace para su mentira y gobernar Soy la madre, con tu vida Diste, si respetas Arriba, 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 arriba Con los que hicimos una cosita Lo tomó en el grise, lo que ha recibido Las cuatro hiegas A ver, yo pido Hasta siempre veo Tú, 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 tú Tú, tú, tú y tú No olvides tus besos, no olvides toda la barba Y nadie se ríe así que sepas, mi amor Y levante, 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 levante A todo Lo que no hace palmas son ordines, no es verdad Me levanta la palma, me levanta A mí, el corazón de la ancho, el amigo de la Francia Que siempre, la propia nochera de burlitas A una vez de la cosita de la barba de burlita Solo no será fácil desistir No olvides que estás pasando junto a mí Solo no será fácil olvidar El tiempo que vivimos nosotros Pero todo lo que dices, caminar El tiempo que me dices, caminarte Me encantó que tan solo y sin sentido No explicando la razón Solo, solo te dejaste La barba es solo, todo el regalo Y vida te entregaba sin pensarlo Recuerdo caminando de la mano Todos niños, enamorados Muchos niños, niños, niños A mí, el corazón de nuevo De casarse Pese a que se me va a dar de ver Y ahora tú me vienes con mentiras Y me estás haciendo ese hecho de nuevo No has podido olvidarte ¿Y dónde está la palma? ¡Viva! Y dices que no puedes olvidar Y tú conmigo quieres regresar Pero yo no te hago En ella me he olvidado ¿Cuándo me has besado? Me dices, me has podido olvidar ¿A dónde vas tú? ¿En qué no estás? ¿A besarme? No sé regresar Si vos me deshonraste A paso de mi compra Y el que no hace parte Se ha largado Es una tira Levante, 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 levante ¡Vamos a la vida! 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 Y dices que no puedes olvidar Y tú conmigo quieres regresar Te he pensado en el lado, te he pensado en el lado, ¿cuánto te lo has pensado? Y dices, no estoy no olvidante, te mueves las ganas, te ha besado en el lugar No sé si no fue lo tarde, si no se te deshonraste, ahora se vuelve con la Y no doy un sol, que lo levante, 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 levante ¿A dónde está el grito de esas mujeres? Cuando las manos fluyan, cuando la realidad se vuelve fantasía Cuando el sol día, en la eternidad, y se hace con valida, en triste soledad ¿Cuánto te amo? 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 ¿Me ayudan con las palmas? ¿Me ayudan así de vos? ¿Cuánto te amo? 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 un 2, 2, 3, 4 ¿Qué ha pasado? Quiero ver... ¿Qué ha pasado? ¡Se va, se va! ¡Ay no! ¿Y dónde están las palmas para el gallo? ¡Toque, toque, 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 toque! ¡Cállate la luz o dudú! ¡Levante la espalda, Rosito! ¡Los pesados y de esta noche! ¡Vamos, levante, levante! ¡Vamos!